¿Qué tal chicos? Buenas tardes, soy Draxium, ser bienvenidos a una nueva partida, perdón, un nuevo capítulo, espero que estéis bien. Capítulo pasado conquistamos bastante territorio, ¿no? Bueno, realmente no mucho territorio, pero bueno, hemos quitado un par de provincias a Castilla, hemos pillado unas cuantas provincias al Reino Unido, y en general es partida para estar contento con el progreso que estamos llevando. Voy a quitar los mercenarios, no es que nos haga especial falta quitarlos, pero bueno, entre que generamos el ejército, que recuerdo que se nos fue un poco la puta, pues creo que está bien. Vamos a subir la tecnología militar, perdón, administrativa, ¿vale? Y con lo que ahorremos intentaremos terminar las ideas de expansión, y estaba pensando que me gustaría haber pillado administrativas en algún momento, tío, porque podemos tirar mucho de mercenarios en esta campaña, y si las combásemos con aristocráticas, pues ya vamos full volando. Hay coalición. Bueno, no nos debería explotar, ¿no? ¿Sería coalición, tío? Tampoco he conquistado tantísimo. ¿Me alianza el otomano? Sería increíble. A ver, los poderes de Europa nos odian, chicos. Uf. Igual hay que declararle guerra a Francia en cuanto podamos, ¿eh? Para que no nos la líen. Vale, efectivamente el ejército se nos fue a la puta. Hay que sacar 30 unidades de esto, y vamos a sacar 5 de artillería más. Y diría de mejores relaciones, pero en cuanto acabe la tregua con Francia, yo creo que deberíamos ir a la guerra, ¿eh? Porque yo creo que nos puede petar la coalición. La puta de Francia. Pero bueno, vamos a hacer misiones, si podemos. A ver qué tenemos por aquí. Bendigos del mar. Colonias del almirantazgo. O sea, el tema sería... Vale. El tema sería hacer esto, tío. Hacernos con más provincias en la zona de Guinea. ¿Qué cuenta exactamente? Vale, cuentan todo esto del sur. O sea, que podemos colonizar aquí perfectamente. Vamos a mandar aquí 3 colonos. Vamos a intentar terminar esa misión, ¿vale? Vale, coalición por toda esta zona. Como podéis ver, si pudiéramos conseguir algún aliado más, estaría bien. Espero que no nos pete. A ver, ¿quién me daría alianza? Holstein puede estar bien, ¿no? Estamos bien de relaciones, puedo tener una más. Yo que sé, una alianza más puede estar bien. Y me tengo que aliar a Aragón. No nos quiere Aragón, tío. Y a Austria tampoco estamos muy altos con Austria. Voy a intentar subir relaciones con Austria. Estamos un poquito bajos. No voy a convertir nada de momento, ¿vale? Tío, espero que no nos pete a la coalición. No debería, no debería, tío. O sea, es todo esto. Es que no puedo tener ningún aliado más. Argelia. Es que son todo países de mierda, chicos. Nasao-Croacia. Túnez no está lejos. Túnez quizá estaría bien. Le subo relaciones a Túnez. Túnez está bastante cerca. Claro, es que tema de confianza también, ¿no? Que no acudimos a una llamada. Guerra de la Liga protestante. Mierda, pero queremos que ganen los protestantes. Claro, queremos que ganen los protestantes. Fuck. Estamos igualadillos de tropas, ¿eh? Tío, quiero que ganen los protestantes. Fuck. Y estoy en otro bando. Bueno, vamos a hacer tropas de momento. Y a ver cómo se desarrolla esto. No nos deberían joder a nosotros mucho. Estamos sin manpower, por cierto. Voy a acumular dinero y luego haremos fábricas y tal. Bueno, a ver. De alguna manera evitamos así la coalición. Yo qué sé. Tampoco lo veo mal. No deberíamos perder nada en esta guerra. Está en Inglaterra. Está en nuestro bando, además, ¿o qué? Qué gracia. Qué gracia, tío. Ok, eso ha sido rápido. Vamos a hacer las tropas primero. Me está saltando Francia. Tengo recuerdos de Vietnam, ¿eh? Yo pegándome con Francia. Revolta en Normandía. O sea, que aquí hay 40.000 franceses. Pues lo mismo no vamos a atacarles. ¿Qué hará Austria y tal, tío? ¿Qué harán? No sé. Me gustaría no hacer mucho ni el huevo en esta guerra. Vamos a juntar las tropas. Las traemos aquí. Intentamos matar a los pequeñitos. Es que igual me intentan forzar a mí separada. A ver, no sería raro, ¿no? Y aquí tenemos que hacer cores. Y en el norte de Castilla también, claro. 30 aceptar la paz de Austria. A ver. Irán dando paz así a los pequeñitos, ¿no? O sea, estoy con 5 colonias. Ah, bueno. Porque la estaremos ocupando, ¿no? O algo. Que ahí está nueva Castilla. Mis colonias deberían estar fuertes, tío. Me gustaría darles dinero. Pero bueno. Mis colonias deberían estar fuertecillas. Claro, si aquí puedes embarcar. Pero es que tiene una cantidad de tropas. No, es demasiado, tío. No puedo hacer nada, me temo. A ver, nos va a tocar comer un poco de rabo. Pero no me voy a desembarcar en plan, es absurdo. Con la cantidad de tropas que hay aquí. Y obviamente acudo pues porque me interesa llevarme bien con el amigo austríaco. Por cierto, podríamos desarrollar con diplomático, ¿verdad? En Cornwall. A ver, supongo que no está mal. Pero me gustaría desarrollar en provincias de tela. Triunfo a la rebelión. Vale, aquí quizás sí que podríamos hacer algún ataque. Usted tiene más flote en general, tío. Aquí se están pegando bastante. A ver, puedo reventar a estos. Y que me asedien menos el país, ¿sabéis? Vale, y el duque actual es un poco una puta mierda. Pero bueno. Un poco bastante es puta mierda, ¿eh? Vale. A ver, si van dando paces así individuales. Pero claro, es que quiero que ganen los del bando enemigo, en realidad. Nos interesa que el imperio sea protestante. Vamos a salvar a Amberes y liberaremos nuestros asedios. No le pillo, ¿no? Esto es Frisia, tío. Éramos colegas durante tanto tiempo. Ya nos odiamos. Tío, no le pillo. Tío, en serio no le pillo, pero ¿por qué corren tanto? Son bólidos. Alianza de Bretaña. No me da basallaje, ¿verdad? No. Es que me gustaría basallizarle, tío. Estos están en la coalición. Es que tampoco me puedo calentar mucho. Es que aquí van a reforzar con todo. Yo creo que es liado, ¿eh? Efectivamente es liado. Aparte, el objetivo de guerra es por superioridad. O sea que perder batallas es muy malo. Vamos a retirarnos. Comercio mundial. Nos podría haber salido a nosotros. Ha saltado en su glat y le ha saltado al puto de mano. No es la mejor de las noticias. Bueno, vamos a terminar las ideas de expansión. Que ha saltado tarde, además, el comercio mundial. O sea, tendría que haber salido como hace cuatro años. Intento liberar Normandía. No sé por qué se me ha fusionado la flota aquí. Capes aquí 30.000 hombres, ¿sabes? Nuestro ejército, que ya sabéis cómo es. Un poquito pocho. Voy bien de militar, ¿no? Me va a atacar aquí el francés. Es que siempre me hace lo mismo, tío. Soy muy tonto. Mira que quiero que gane Francia esta guerra, ¿eh? Pero... Podríamos atacar aquí. Necesitamos que a usted siga echando gente. A ver, que nosotros por aquí haciendo tiempo tampoco está mal, ¿eh? Ya, yo pienso lo mismo, ¿eh? Debería haber un gobierno estable. La verdad. Astío bélico alto. Ya, ¿y qué le hacemos? Revuelta en Asturias. Digo Asturien. ¿Puedo llegar? O sea. Vamos aquí a Vizcaya. Aparte, venían aquí los franceses. Endemoniados. Un 1, 4, 3. Joder, la consorte se podría quedar, la verdad. Buena gente. Me lo limpia Aragón. Qué simpático. Mira que no le caíamos muy bien ahora. Ya, nos quiere limpiar los rebeldes. Echan a Salzburgo. Vale. Eficiencia comercial. Perfecto. Pues ya digo, una guerra a la que no queremos mucho. Prefería que el imperio fuera protestante, ¿no? Pero tampoco nos vamos a volver locos si no se puede, tío. Quiero decir, creo que nuestros objetivos son posibles si no es protestante. Y eso lo podemos bajar manualmente. Realmente no pasa nada. Si por atacar aquí, no deberían reforzar y si refuerzan pierden el asedio. Sí que tenemos colonias, macho. Que estoy ocupando todo esto. Joder, me lo haría quitarle las colonias a Francia, en verdad. Tío, pero si veis que están pochitas nuestras colonias, tío. Un rollo... Tenemos que meterles algo, tío. Estos independentistas. Bien. Buena señal. Que también tengo un general de Agupa, ¿no? Es que pone marcha forzada la IA, tío. Mira que son cabrones. Pero bueno, han levantado los asedios. No sé intentar liberar a Amberes. Sigue habiendo muchísimas tropas. Pero parece que usted va echando poco a poco a gente de la guerra. Polonia está en el bando protestante. Cojones, tío. Encima saquea es... Joder, los franceses qué pesados son. Madre, el amor hermoso. Le saco tropas, pero me van a ganar. Y van con el ejército muy mal, ¿eh? Pero bueno, yo tampoco es que esté a tope. Qué follada me pegan los franceses, tío. Parece que me saquen tecnologías, macho. Vamos a pirarnos. Huimos del continente. Hacemos como Francia en la... En la guerra mundial, chicos. Nos vamos. Nos refugiamos en Inglaterra. A mí no me van a dar paz de momento. Es que tienen muchas tropas. Sobre todo el problema es Francia y Polonia. Pero bueno, está Rusia también. Que obviamente está Rusia. Pero es que Polonia así no, ¿qué hace, tío? No puede ser leal, ¿no? Lorena entra en coalición. Bueno. Estoy entrenando para recuperar Manpower, ¿eh? Que no nos va a subir mucho, pero bueno. Termina tregua con Francia. Estamos en guerra con Francia. Yo creo que deberían echar a Polonia, ¿eh? Creo que es un poco la clave. Para ganar la guerra. Ahí llegan los cores. Nice. Esto nos sube, ¿no? 0-0-9. Ahora es todo mi ejército. Podríamos tener más tropas, en verdad. Tenía que tener más Manpower. Vuelven a asediar. ¿Cómo estamos en la guerra? A ver. A ver, le sacamos bastante gente. Pero veis a usted avechando a gente de la guerra. Poco a poco. El tema es que tendrían que echar a Polonia, ¿eh? Si aspiran a ganar. Vale. ¿Qué tal van las colonias de África? Hablando ya de otra cosa. Hostia, van bastante avanzadas. Ah, y yo tengo políticas, ¿no? De colonos. Ahí está. Ganemos un poco menos diplomático, pero bueno. ¿A quién le importa? Vale. Ahí están los núcleos. Vale. Pues vamos a intentar pillar toda la costa. Ya entraremos a conquistar Gambia y todo esto, ¿eh? Van más a tope, quiero decir. 0-0-15. ¿A cuánto ganamos cada mes? 0-0-18. Ahí me van a tomar todo, tío. Es un poco sad. Me han tomado a Varsovia. Si era en paz blanca o algo a los austríacos, que no creo, ¿no? Ojo, revuelta en Londres. ¿Dónde estamos combatiendo? Fuck. Vale. Echan a pole. Nunca pensé que acabaría luchando codo con codo con un inglés. Y con un amigo. Ahí se han terminado otras colonias, ¿no? Claro, es que quitarle colonias a esta gente no vamos a poder, por desgracia. Digo, son las que se estaban terminando, ¿sabéis? Me atrevéis a dejar la coalición. Gente lista. Mercantilismo. Hombre, ganar 3 de mercantilismo gratis. Está de locos. A ver, me va a tocar bajar el hastío bélico a lo bruto, ¿eh? Vale, matamos a los rebeldes ingleses. Vale, Karou sí que ha terminado. Vamos a Costa del Cabo. Creo que esta es la última que entraríamos para la misión. Castilla está rocosa, tío. Mira, los ingleses han desembarcado aquí. A ver, que cobren los ingleses siempre está bien. De hecho, me gustaría que se hubieran pegado más. Vale, tengo que dejar la coalición. Gente bastante inteligente, ¿eh? Vale, ahora cuando veamos que mejoró un poco el panorama, aquí, pues podemos desembarcar. De hecho, aquí podríamos atacar, pero es que van a traer más y más gente. Tío, podrían echar a Suiza, que trae muchísimas tropas, tío. Supongo que poco a poco van a ir echando más. Pero Francia va a ser un poco duro. Pero a Suiza y a Polonia le podrían echar ya, seguro, tío. A ver, Polonia está ocupada con Rusia, que no aportará mucho a la guerra. Nada, nuestros refugiados aquí en nuestro... En Inglaterra, que menos mal. A ver, me preocupan un poco los rebeldes franceses, ¿sabéis? Que progresen mucho. Pero bueno, parece que lo están asediando estos, así que mejor, supongo. Vale, y esto es Turinja, que también está a Tocho. A ver si le pueden echar. Ha echado a Gelre, creo. Gelre y a... Eamburgo, creo. Y a Guzburgo. Nice. Eso es, que vayan quitando gente. Mira, ahora, por ejemplo, si echasen a Mecklenburgo... Estaría bien. ¿Quién se revela? Castellanos. Bueno. Pero mira, ahora podemos quizá aventurarnos e intentar liberar algún... Algo de territorio. A ver, me preocupa sobre todo Alenzón, ¿sabéis? Que esto es posible que se me libere. Estoy un poco sin moral. Me gustaría hacer un asalto aquí. Vale, parece que ganan aquí. Igual me devuelve cores. Tiene cores míos. Francia. Tiene cores míos. Igual me los devuelve a Austria, tío. Ole, me están liberando del territorio. Nice. Costa del Grano. Y con esto terminamos ya la misión. O no nos deja todavía. Todo esto lo vamos a conquistar, ¿eh? Eh, 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 eh. Sí, privilegios de la WIC. Propagación de poder comercial y desvío de comercio. Explore el Caribe, que ya lo tenemos. Más probabilidad de colono y 15 de prestigio. Establecete en Norteamérica. Más moral de flotas, tiempo de viaje y poder comercial. Y colonizar Brasil. Probabilidad de colono y aranceles. Bueno. Vale, lo que nos va a interesar va a ser esto. Llegar indonesia y Molucas. Un poco lejos. La verdad. Me van a atacar, ¿verdad? Joder, tío. Me van a atacar, tío. Me voy ya. No me puedo pirar, tío. No creo que me refuerce la IA. Dime que al menos llegan en febrero, ¿vale? En la IA. Pues... Producción. A ver, tengo el ejército bastante recuperado. Pero es que no me van a reforzar... O sea, no les da tiempo a reforzarme. Es trágico, ¿eh, tío? Lo de puto Francia. No creo que llegue a estos tíos, ¿no? Lo intentamos. No llegan. Me han aniquilado. Me han aniquilado. ¿Y el manpower? ¿Y el manpower que devuelven cuando te aniquilan el ejército? Lo de Francia, chicos. Surrealista. Ahora me pueden declarar la guerra de coalición. Como una gata tropa rápido. Van a terminar los putos rebeldes. Vamos a intentar liberar Normandía rápido. Como se me libera esto a Francia, me va a dar bastante rabia, ¿eh? Que se expandan, que se expandan. Por Dios. Van a echar a Paderborn. Y a ver... Me vuelve a atacar. Es que me vuelven a atacar, tío. Se me va a independizar a Lenzón, ¿eh? Necesito recuperar la moral. Voy a bajar las, tío. Vale, menos parece que empezamos a asediar a Francia. Vale, Cleves fuera. Nice. Volvemos a Normandía. Yo no sé conseguir asediar Normandía. A ver, ahora estoy con mercenarios. Pues podría, quizá... Podría, quizá... Hacer brecha. Y asaltamos. Porque son mercenarios. Me da menos rabia que se mueran. Venga, por favor. No nos va a dar, yo creo, ¿eh? Croacia. Y me atacan, tío. No puedo llegar a Lenzón. Bueno, aquí estamos más gente. Pero da igual, ¿no? Se retiran. Igual se libera a Lenzón solo. ¿Cuánto queda? Ocho meses. Venga, parece que se está liberando solo, ¿eh? Está bien eso, tío. Vale. Vale, Lenzón se ha liberado, chicos. Menos mal. Menos mal, ¿eh? Vale, pues mantendremos a estos mercenarios hasta que podamos volver a reclutar un ejército. Vamos a intentar liberar la Gaia o algo de esto. Mientras tanto. Vale. Echan a Achen. Tío, molaría que no se volviera a los cores en esta guerra, tío. Pero está alargando tanto lo de Francia que supongo que va a ser complicado. A Polonia no le han dado paz al final. Pues no pillarle una blanca a Polonia, tío. Igual le dan blanca a estos otros también, os digo, ¿eh? A Gaia el Rey le han dado paz. Vale. Creo que no le han dado nada. Vale, pues vamos a ayudar en los asidios de Francia. Voy a ir a Poitoua, por ejemplo. Poitiers. Vale, ahí está el ejército francés. ¿Podría llegar hasta aquí? No. O profesionalismo nos han dado, nice. Es que mira, le aniquilan el ejército, ¿eh? Es una locura, tío. Voy a intentar tomar yo París. Capaz es... A usted de rendirse, tío. Cuando va ganando la guerra, ¿cómo lo va ganando? Vale, está siendo Inglaterra es lo malo un poco. A nosotros hemos puesto mucho el pecho. Espero que el Sacro Emperador lo valore, tío. Lo mucho que hemos puesto el pecho en esta guerra. Igual no lo valora, ¿eh? Amberes. Amberes molaría desarrollarlo. Y estas... Echan a Brande, ¿vale? Y a Lipe. Venga, Francia. Que tomamos París. La estima que no la he cedido yo, ¿eh? Ya había ordenado un asalto. Bueno, aprovechamos para recuperar el Manpower, ¿no? Con nuestros mercenarios. Ya que tenemos dinero... Ojalá recuperar los Cores, tío. Están aseando la Bord. Cae París. Le conceden todo a Austria. Voy a Poitiers. Bien. ¿Cuánto está Francia? Menos 52. No sé cuánto le pedirán. Vale. Atacaría aquí porque es bosque y tal. Pero es que como le estamos comiendo tantos rabos, tío. Atacando a los franceses. Tío, dos stacks, tío. Pensaba que tenía solo uno. Que hay mucha gente, ¿eh? Claro, es que sigue Castilla en la guerra. Echan a Aragón. De nuestro bando, por cierto. Echan a Rupin. Es que son todo como países de mierda. A Suiza. Que lleva mil en la guerra también. No la echan. Estos son mis vasallos, tío. Oye, olé las antillas, tío. Diezcas que han traído. Representando al barrio. Vale. Castilla que nos está ocupando cosas por América, entiendo. Cae la board. Tris oriental me da alianza. Venga. Es que es nuestro antiguo colega, tío. Me parece guay. Echan a Turingia. Vale, Turingia ya es algo más grande. A Walgas no sé por qué no lo echan. Creo que está full. Bueno, le falta sediar la capital, claro. Y se van a por Polonia, tío. En vez de centrarse en Francia. Es que Francia les puede barrer, tío. Nos puede barrer a nosotros también. De hecho, nos barre, ¿no? Francia está en bajo, tío. No sé por qué no le mete una blanca o algo. Esto es Hansa o Lubeck. Ah, Mecklenburgo. Vale. Trememos al topo a Tua. Debería liberar la board, pero es que nos van a atacar, ¿no? Vamos a sediar cositas por aquí, ya está. Mecklenburgo. Rebeldes por ahí que nos dan un poco igual. Y estamos a nada de pillar la techa. De hecho, podríamos pillar ya tecnología si tuviéramos la institución que estará progresando en nuestro país. Echan a huolgas, ¿vale? Que nos iba a sediar. Podría sediar el franco condado. Esto también tendrían que darle paz. Ese franco condado de momento. Vale. Colonias libres. Eh, ¿puedo pillar el cabo? Es de Portugal. Vamos a pillar esto. Esta zona un poco. Podríamos invadir Kilwa también. No me jodas. Así que a Shuka reforzarme. Venga, Oka, por favor. Aniquilados. Ay, Jesús santo. Qué puta locura las tropas de Francia, chicos. Están intratables, eh. Por eso igual estaría bastante bien intentar sacarle una paz blanca. O una paz de algún tipo, Austria. Ahora que tiene, yo que sé, ahora que está en menos 65, mejor sería, ¿no? Pero bueno, quieren ir a por Polonia. Están a menos 32. Nada, toca aguantar, chicos. Es que nos ganan en todos sitios los franceses. Tentó liberar la Bord. Pero ya nos intentará salir a la Castilla a nosotros, sino que... A ver si le da a Blanca. A ver, tiene pinta de que aquí están metiendo como muchas tropas. O sea que creo que voy a cancelar este de aquí mejor. Mira, montaña aquí, eh. Voy a intentar ayudar en este asedio a ver si podemos echar a Suiza de la guerra, ¿sabéis? Dios santo, qué guerra. Tío, en la... En mi puta campaña no saltó. En mi campaña con Austria no saltó, macho. Vale. Hombre, podrían revivir un poco a Milán en esta guerra. Tengo cañones. O no estoy aportando aquí nada. Tengo un cañón. A ver si estoy acá con un general de asedio. Aporto que este asedio se vaya a terminar. En algún momento. Vale, parece que vuelven a por Francia, me gusta. 68 está, eh. Tío, ojalá me devuelvan cores, tío. Ojalá. Merecerá la pena esta guerra porque se ve de alguna manera como conquistar a Francia. Pero como le meto una blanca... Va, está cobrando mucho Francia ahora, me gusta. Cuida. Se hacen rápido las colonias, tío. Voy a pillar esta también, que es nodo. Vale, bien, bien, bien. Otomanos nos pone de rivales. Cojones, tío. Aquí no llegamos, ¿no? Bueno, pues ahora hay que quitarle colonias a Portugal, eh. Y a Castillo. Eso está bien. Francia está... A menos 84. Es que hasta el 100% no suele dar paces la IA, tío. Y eso es muy poco óptimo a veces, yo pienso. Tenía que dar paces más... Más paces generales, yo creo, tío. Que da pocas. ¿Podemos estar rebeldes? No, campesinos, ¿no? No sé por qué Francia no está viendo a defenderse, pero vamos, que me parece bien. Tomar Ceylan. Y esto nos da reclamaciones en Lanca Norte. Batavia. Malacca. Ah, está guay, eh, pillar Malacca. Claro, nos hacen pillar un poco lo de... Vale, colonia. Nos hacen pillarle un poco... Mira, nos dan estas provincias, eh. Nos las han dado, tío. Un core estaría guapo de que nos dieran. Vale, ¿en cuál no podíamos hacer fábricas? Creo que eran estas de aquí. Aquí podríamos... Aquí no. Y aquí tampoco. Voy a meterle más desarrollo a estas, chicos. Son buenos materiales. Si gastamos algo de puntos. Y metemos aquí unas tremebundas... Unos tremebundos talleres. Mirad lo que dan aquí. Flipas, eh. Y en Breda... Bueno, Breda es que no se puede hacer mucho con ella, ¿no? No es muy allá. ¿Y qué nos queda? Francia. Franco con David y Jona, Austria. Borgoña liberada. Garantía. No nos han dado cores. Pero Borgoña liberada. Le puedo meter Cassius Belly rápido y lo invadimos. Pero claro, conquistar en esta zona es un poco putada, ¿no? Pero claro, ya aquí quiero varias provincias. ¿No? Tenemos reconquista, de hecho, contra Borgoña. ¿Se la puedo tirar ya? Esta guerra me debería dejar tirarla, ¿eh? Pero tiene que dar la paz general. Tiene que echar a Castilla. Ah, si a Suiza no le puede dar individual, ¿o qué? Suiza está a menos 100, seguro. Menos 99. No sé por qué no le da individual. Pues aquí, contra Borgoña, en teoría, tendríamos que pillar varias provincias, yo creo. Realmente no. Oh, sí. Realmente estas tres. Realmente estas tres. Voy a hacerle reclamaciones, ¿vale? Igualmente. Ah, y Londres no lo hemos hecho estado entero. Es muy buena provincia. Hacemos con coaliciones, creo. Una ha aparecido en el comercio mundial. Va un poco lento. Bueno, ya nos lo pasará, ¿no? Algo espero. Bueno. A ver, lo bueno que hemos acumulado bastante manpower, ¿sabéis? Tieler de Lagra, ¿quién coño es? Maguncia. Pensé que acababan de dar paso a Maguncia. Habrá sido alguna blanca. A estos me hubiera gustado atacarlas antes de que hicieran aliados. Lástima no haber podido. Esto es muy caro pillarlo. 490. Pero preferíamos tener la institución, ¿no? Pongo el elicto. Tío, qué raro que no nos hayan dado cores, ¿no? Siendo que somos tan colegas. Supongo que no somos tan colegas. Creo que de subir nodos comerciales... Pillaríamos antes el comercio mundial. No sé si puedo hacerlo estando en guerra. No puedo. Pero si subimos los nodos, yo creo que ganaremos... O sea, obviamente ganaremos más pasta, ¿no? Pero también podemos pillar... Pues más puntuación, ¿no? Aquí me darán algo. Me han conocido un montón de provincias. Pero con Castilla es difícil sacar puntuación, tío. Tiene mucho en las colonias. Yo podría haberme hechazado más en América, ¿no? Pero bueno, por misión, un poco por logro y tal, tenemos que ir a... A China, o sea que... Vale, se muere el estadista. El estadista. Vale, pues al espera queda en paz. A Polonia tendrían que metérsela también, ¿no? La paz, digo. Echan a Suiza, por fin. Joder, se hincha Austria en esta guerra, ¿eh? Bueno, como en principio vamos a ser colegas, yo creo que está bien. Hemos aguantado bastante, tío. Hemos aguantado como jabatos. Volveré a crear el ejército. No sé si hacerlo ya incluso, aprovechando. Este es, ¿no? Portugal nos pone de rivales. Que somos un país puñetero, ¿eh? Un país puñetero somos. Echan a Venecia. A ver, en cualquier caso se ha debilitado mucho Francia, gracias a lo de Borgoña, ¿no? Eso está bien. Pero bueno, el hecho de que no esté conectado a nuestro territorio por tierra es un poco F, la verdad. Y con estos vamos a comerciar en algún sitio, ¿qué? 8 de beneficio en Lubeck. Supongo que renta. Ahí va, no lo he mandado a Lubeck. Vale, pues tienen que echar a Castilla. No sé qué coño esperar. No creo que me den nada. Igual sí, pero no sé. En cualquier caso debilitar a Castilla también está bien, o sea que... No me quejo mucho. Vale. Aquí hay algo más que queramos. 0,40. Ahora aquí quedan varias de tela que molaría de ver. Pero claro, es que estas ya son más caras, ¿no? Puedo hacer quizá alguna universidad. Mercados de estos. Vale. Igualmente voy a acumular dinero porque quiero subir los nodos comerciales ahora, ¿vale? Y luego podemos hacer mercados. Va, este ejército está guay. Voy a poner un general y vamos a entrenar. Nacionalistas de Borgoña. A ver, con suerte Borgoña estará petable, tío. Lo que comernos aquí tres provincias va a ser complicado. Igual no están dentro del imperio. Sí que están dentro del imperio. Va a ser complicado comernos ahí provincias. U3 lo podríamos ir integrando. No voy a subirle relaciones. Luneburgo. Debería hacer algún aliado más. Igual Túnez nos quiere. Sí. Está bien. Podríamos expandirnos por Aragón. Realmente están súper débiles. Digo, así a nivel de ID. Venga, Milán. Es que van a echar a todo el puto mundo individualmente, macho. A Bretaña habría que invadirla. Genova y Luxemburgo. Francia no acude. Voy a meter aquí una reclamación o algo. Tío, me faltan diplomáticos continuamente en esta campaña. Era el absolutismo ya. Ole. Ahora sí quedamos rápidos, ¿no? Aquí no porque hay Corea. Pero aquí Cambresis, ¿no? Sería la última que necesitamos. Que no creo que lo podamos conquistar de una, ¿eh? En una guerra, quiero decir. Pero... Gran Bretaña en coalición. Y circunnavegan antes Francia que nosotros. O sea, los de la coalición no se han pirado, tío. O sea, aún nos vamos a comer la coalición, tío. O sea, encima de que no nos hemos expandido en muchos años. A ver. Hostia, ¿qué dices? Ah, vale. A ver. De aquí se tendría que pirar gente de la coalición, ¿no? Es que sigo en era dorada, tío. No estamos aprovechando. Supongo. A ver, si tú no se expande, tampoco está mal, supongo. Es que necesitamos aliados, tío. Que no sean como los típicos países. Ahí no estoy colonizando, por cierto. May God. Vale, ya puedo llegar aquí. Nicolás de Sampaio. Felipe Gómez. Hay que explorar, ¿eh? Vale, pues voy a pillar esto. Hay que explorar. ¿Han circunnavegado antes los franceses que nosotros? ¿Qué sentido tiene eso? Nada, vamos a explorar. Por ahí deberíamos poder. Y sigue la guerra, ¿eh? Qué barbaridad. Castilla es muy difícil que le den paz, ¿eh? Porque a Castilla nunca le van a sacar el 100%. Pero a Polonia sí que deberían ser capaces de sacárselo. Ponía que está el 95 ya. Supongo que da la paz medio pronto. Revuelta en la board. Ah, Polonia efectivamente. Chetan a Rusia y le dan otra provincia. Usted se está poniendo gordísima, gordísima, gordísima. Ah, mira, puedo llegar andando. Perfecto. Echan a Bohemia. Y paz general. Paz incondicional, tío. Nos han dado territorios de Castilla. No sé muy bien por qué. Pero mira. Bienvenidos sean. Y aquí no puedo pasar ahora. Vamos a Vizcaya. Bueno. Gran Bretaña, la guerra ha cambiado. A ver, yo debería estar un poco tranquilo hasta que termine la coalición, sinceramente. Yo debería estar un rato tranquilo, ¿eh? Voy a ayudar a que salga la institución en algún sitio, tío. En Amsterdam está el 88. A ver, vamos a meter aquí nodos comerciales subidos de nivel. Y esto lo podríamos poner al nivel 3, incluso. Vale. Vale. A ver. ¿Cuáles son las que más rentaría de VR? Ripsell. Es que es muy barato, tío. Es que estas están muy bien, ¿eh? Podría quitar a estos mercenarios. Tío, lo que igual hago es subsidiar a las colonias, ¿eh? Fuera coñas. Quito a los mercenarios y subsidiamos a las colonias. Igual hago otro ejército. Voy a dejar la coalición. Perfecto, tío. Vale. ¿Dónde puedo estar aquí, por ejemplo, no? Vizcaya. Bien. Pues igual volvemos a atacar a Uka, ¿eh? Viendo un poco el panorama. Igual vuelvo a atacar a Uka. Voy a seguir colonizando por aquí. Bien. Bueno, viene ni peor esta guerra, tío. Pero esto es de humillación. Y a Borgoña. Reconquista de Hainaut. Es una guerra pequeñita y pillaremos Hainaut, la verdad. Hainaut y Nahur. Pillamos dos provincias. Es que igual es muy caro. Pero vamos a hacerlo, ¿no? O sea, Hainaut debería ser muy barato, tío. Vale. Comercio mundial en Ámsterdam. Perfecto. Ah, quiero hacer mercados. Ya ves. Tecnología administrativa 17. Vale. Voy a llamar a Freezer Oriental. Me he hecho un cable. Y esto debería ser sencillito. Vale. La institución está presente, pero no mucho. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t Ahora aquí idealmente Molaría pillar las tres provincias Pero igual es mucho Y nos vuelven a meter una coalición Entonces igual lo que estaría bien quizá Es declarar rápido Inglaterra, ¿sabéis? Vale, frisar Adoptar comercio mundial Vale, seguimos explorando, ¿eh? Tienes, si han hecho la circunnavegación Antes que nosotros Me da bastante rabia eso, ¿eh? ¿Qué tienen aquí los otomanos? Había que echar a los aliados, ¿no? Que son estos Ahora iremos por ellos Me da pena Pero es que, no sé, veo oportunidad Al menos aquí de coger una provincia ¿Sabéis? Aunque no podamos pillar mucho más Aquí qué tal vamos, por cierto Sesenta más No sé si podríamos influenciar algo de esto Vale, vamos a por los aliados Vale Tú vamos a Luneburgo, por ejemplo Estos nacionalistas son de Weldress Si es que realmente aquí alguno me daría Vasallaje o algo Porque conquistar estos territorios va a ser difícil Pero bueno, nos podremos hacer con ellos Realmente estamos tochos, ¿eh? A nivel colonial estamos muy tochos Vale, molinos Podríamos hacer Casas del Soldado también En estos de aquí Por sacar más manpower Vale Vale El de Luneburgo parece que lo asidían estos otros Frisee declara la guerra a Munster Frisee declara la guerra a Munster Munster Pero Munster no está en Islanda ¿Dónde está Munster? Me está explotando la cabeza Y Munster no está en Irlanda, ¿verdad? Es algo de eso A ver, teníamos barcos mejores Igual sí que podría haber circunnavegado el mundo No lo sé, tío Luneburgo ya me da paz Tampoco le quiero pedir nada especialmente No tengo diplomáticos Historia de mi vida Sin saqueos Ya le podían meter una coalición a... A Austria, ¿eh? Por los crímenes que ha hecho Pero bueno A ver cómo me loco espiar los tres Pío Cambrice por lo menos, tío Es que es liadita, ¿eh? El claim lo tengo en esta Esto es 40 Y esto es 44 Yo creo que no deberíamos, ¿eh? Ni de coña Puedo liberar Hainaut Igual querría ser mi vasallo, tío Me la juego O sea, está claro que esto lo pillamos para nosotros Y si quieres ser mi vasallo, bien Y si no, pues supongo que será más fácil de conquistar En otra guerra o algo Ya está, no quiero más No quiere el vasallaje Confianza Bueno Se ha intentado Se ha intentado Vale, pues tenemos opción en Inglaterra Y tenemos opción en Bretaña Bretaña vendría a Francia Inglaterra Inglaterra viene Bohemia Yo creo que Inglaterra es bastante viable, tío Hay que hacerle claims Lo único Claro, todo esto habrá que meterle a la compañía comercial Diría yo Vale Balón y Estado, obviamente Y esta provincia es de tela Guay, aparte es súper barata de deber Vamos a esperar ya Ahí la institución Debería estar cerca Dos mil ya Tú, tú, tú Trece por ciento aquí Cuarenta Londres ¿A cuánto está? Cuarenta y nueve Claro Y aquí nos dan ya los talleres estos, ¿no? A ver, podríamos pillar esto Y hacer los mercados La verdad Traconassão Vamos a hacer una claim en Essex Realmente conquistaremos a lo bestia O sea, da un poco igual Y convertir al protestantismo ya deberíamos poder Porque en principio En esta era ya no nos quitan Ya no se nos van los cores y esas cosas Sobre extensión ¿Sobre extensión de qué, tío? Ah, Burgos y Valencia, claro Burgos y Valencia que tienen Mierda Tienen cacao Mira, podríamos pillar el ejército de Inglaterra Ingolstadt-Josnabrück Me preocupa un poco Bohemia, ¿eh? Es que está tocho, tío Me gustaría que viene algún aliado Austria vendría Si esperamos un poco Austria vendría Porque está en deuda Y cansado de guerras Normal Pero Austria vendría A ver, podemos ganar sin Austria Tranquilamente, yo creo Pero podría estar bien Ahora puedo sacar aquí Un par de mercenarios Y que se encarguen ellos, ¿sabéis? Y por cierto, eso U3 me lo quiero integrar Pide dinero U3 no es de mi religión Vale Me molaría meterle a mi dinastia No es monarquía, ok Vale, me sobra Azmin Es que no quiero hacer estados Tío Vamos a meter toda compañías comerciales Es que nos dejé de molestar Claro, quiero el Azmin para hacer cores, ¿no? ¿Quién es desleal? Utrecht Pasa nada, bro Toma Bueno, puedo subir 40 más O sea, lo vamos a integrar Aparte le puedo desarrollar, ¿no? O sea, si esto va a ser nuestro Vale Tregua con Berg Pues ahora haremos más tropas Si no Puedo hacer más flota Vamos a hacer más pesados, chicos Voy a hacer 10 pesados más Y podríamos hacer otro ejército de estos Un poco calentada, quizá Pero bueno Y podríamos hacer casas del soldado Vamos a empezar a integrar Utrecht A ver si paga mientras Yo le puedo pagar la deuda Soy gran potencia Sí, soy la tercera potencia mundial Cleves me da alianza Y vasallaje Sí De locos Vamos a integrar Utrecht primero Y vamos a intentar darle base A Gelre Tío, está de puta madre, ¿eh? Si pillamos una de estas provincias Vía vasallos La polla Entonces no me interesa expandirme agresivamente ahora Vamos a hacer una reclamación más A Inglaterra Voy a intentar sacarle unas cuantas Un mes más Voy a quitar a este Vamos a empezar a subir relaciones con Gelre Ey, ¿por qué ya no me da vasallaje? Ha debido desarrollar algo, tío Ha pasado algo y ya no me da vasallaje Algo ha pasado y ya no me da vasallaje Y Frisio Oriental en principio sí que me daría Lo cual se me hace extraño Vamos a empezar a integrar Utrecht Y ahora miramos tranquilamente lo de Frisio Esto no sé si es bugazo O es real, tío De vuelta en Cantabria Vamos a Asturias A ver, ¿podría llegar a basellizar a estos? Ah, tiene una sola provincia Vamos a intentarlo, ¿no? Vale, tengo un colono Llega a Australia Pues estaría tremendo, ¿eh? Aquí podríamos llegar A ver A ver, ¿meternos en Australia? Yo qué sé Tener a Australia nuestra puede estar guapo Voy a acercar a este el soldado también A ver, ¿cuánto puedo mejorar a este? 75 Puedo pagarle la deuda a Austria 700 Se la puedo pagar, ¿eh? Son gran potencia Igual por ser gran potencia no se lo puedo pagar Quizás, ¿eh? O me comparten el conocimiento Eso le da a las relaciones No creo, ¿no? Ahora vamos a aceptarlo En unos pocos meses Vale, ¿qué hago? Pillamos esto Mismamente A ver A ver La instrucción Ya debería ser baratilla, ¿no? 2000 2000 no es muy barato La verdad Vale, chicos Pues lo vamos a dejar por aquí Gracias por llegar Y nos vemos en el próximo Chao, chao Chau 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 Chau